Jeremías capítulo 32 Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿Por qué profetizas tú diciendo, Así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleáreis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, Palabra de Jehová vino a mí diciendo, He aquí que Anamel, hijo de Salúm, tu tío, viene a ti diciendo, Cómprame mi heredad que está en Anatod, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, Compra ahora a mi heredad, que está en Anatod, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Dice, Cómprala para ti. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc, delante de ellos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Toma estas cartas, esta carta de venta celiada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a miliares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de Helios. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es un hombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre que se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron, y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre Helios todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra Helia, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh, Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos, y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la sobra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz, y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual, decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Jeremías capítulo 33 Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es un hombre. Clama a mí, y yo te responderé, Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre, sin morador y sin animal, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, En este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová, Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y con la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Jeremías capítulo treinta y cuatro Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile. Así ha dicho Jehová. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado. Y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová. Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti. No morirás a espada. En paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, ¡Ay, Señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Lakis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá éstas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, Al cabo de siete años, dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá seis años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad. Y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto a las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de Helias, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá y a sus príncipes, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra Elia y la tomarán y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Jeremías, capítulo treinta y cinco Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Anán, hijo de Higdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salúm, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de las familias de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, Bebed vino. Mas ellos dijeron, No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Rechab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres mas no inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Rechab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los Rechabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿Por cuánto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Rechab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Jeremías capítulo treinta y seis Aconteció en el cuarto año de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de Helios a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasim hijo de Josías rey de Judá en el mes noveno que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová en el aposento de Gemarías hijo de Zafán escriba en el atrio de arriba a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová a oídos del pueblo. Y Micaías hijo de Gemarías hijo de Zafán habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová descendió a la casa del rey al aposento del secretario y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados esto es el Isama secretario de la Hía hijo de Semaías el Natán hijo de Agbor Gemarías hijo de Zafán Sedequías hijo de Ananías y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudi hijo de Netanías hijo de Selemías hijo de Cusi para que dijese a Baruc Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven Y Baruc hijo de Nerías tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron Siéntate ahora y léelo a nosotros Y se lo leyó Baruc Cuando oyeron todas aquellas palabras cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc Sin duda contaremos al rey todas estas palabras Preguntaron luego a Baruc diciendo Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras Y Baruc les dijo Él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro Entonces dijeron los príncipes a Baruc Ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis Y entraron a donde estaba el rey al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario y contaron a oídos del rey todas estas palabras Y envió al rey a Jeudí a que tomase el rollo el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario y leyó en el Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un bracero ardiendo delante de él Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el bracero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras Y aunque el Natán y de la Ia y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo no los quiso oír También mandó el rey a Jerameel hijo de Amelec a Seraías hijo de Azriel y a Selemías hijo de Abdeel para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías pero Jehová los escondió Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim rey de Judá Y dirás a Joasim rey de Judá Así ha dicho Jehová Tú quemaste este rollo diciendo Porque escribiste en él diciendo De cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en él ya ni hombres ni animales Por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joasim rey de Judá No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos y traeré sobre Helios y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasim rey de Judá y aún fueron añadidas sobre Helias muchas otras palabras semejantes Salmo número 51 Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti Libra medio homicidios oh Dios Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios Haz bien con tu benevolencia a Sion Edifica los muros de Jerusalén Entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmo número 52 ¿Por qué te jactas de maldad oh poderoso? La misericordia de Dios es continua Agravios maquina tu lengua Como una baja afilada hace engaño Amaste el mal más que el bien La mentira más que la verdad Sela Has amado toda suerte de palabras perniciosas Engañosa lengua Por tanto Dios te destruirá para siempre Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes Sela Verán los justos y temerán Se reirán de él diciendo He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre Te alabaré para siempre porque lo has hecho así Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos Salmo número 53 Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido e hicieron abominable maldad No hay quien haga bien Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios Cada uno se había vuelto atrás Todos se habían corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni aún uno ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti Los avergonzaste porque Dios los desechó Oh si saliera de Sion la salvación de Israel Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo se gozará Jacob y se alegrará a Israel Salmo número 54 Oh Dios sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme Oh Dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a Dios delante de sí Sela He aquí Dios es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida Él devolverá el mal a mis enemigos Córtalos por tu verdad Voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre oh Jehová porque es bueno porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos Salmo 55 Escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica Está atento y respóndeme Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto Y dije ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría Ciertamente huiría lejos Moraría en el desierto Sela Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad Destrúyelos Oh Señor conforme la lengua de Helios Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad Día y noche la rodean sobre sus muros E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia Maldad hay en medio de Helia Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas Porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía Porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos Y andábamos en amistad en la casa de Dios Que la muerte les sorprenda Desciendan vivos al Seol Porque hay maldades en sus moradas en medio de Helios En cuanto a mí a Dios clamaré Y Jehová me salvará Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré Y él oirá mi voz Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí Aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los quebrantará luego El que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios Sela Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con Él Violó su pacto Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla Pero guerra hay en su corazón Suaviza sus palabras más que el aceite Mas Helias son espadas desnudas Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará No dejará para siempre caído al justo Mas tú oh Dios harás descender a aquellos al pozo de perdición Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días porque yo en ti confiaré Proverbios capítulo 11 El peso falso La justicia La justicia del perfecto daña a su prójimo Mas los justos son librados con la sabiduría En el bien de los justos la ciudad se alegra Mas cuando los impíos perecen hay fiesta Por la bendición Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida Mas por la boca de los impíos será trastornada El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo Mas el hombre prudente calla El que anda en chismes descubre el secreto Mas el de espíritu fiel lo guarda todo Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo Mas en la multitud de consejeros hay seguridad Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas A su alma hace bien el hombre misericordioso Mas el cruel se atormenta a sí mismo El impío hace obra falsa Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme Como la justicia conduce a la vida así el que sigue el mal lo hace para su muerte Abominación son a Jehová los perversos de corazón Mas los perfectos de camino le son agradables Tarde o temprano el malo será castigado Mas la desesperación la descendencia de los justos será librada Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón El deseo de los justos es solamente el bien Mas la esperanza de los impíos es el enojo Hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza El alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado El que acapara el grano el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende El que procura el bien buscará favor mas el que busca el mal éste le vendrá El que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas El que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio Ciertamente el justo será recompensado en la tierra ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿Cuánto más